... Decía Arturo Graf, bien poco enseñó la vida... ...a aquellos a los que no enseñó a soportar el dolor. Tal vez tiene el dolor algunas lecciones que enseñarnos sobre nosotros mismos... ...y sobre lo que es realmente importante en la vida. Mi hermano más pequeño tenía unos cuatro años cuando ocurrió el accidente. Un día de verano íbamos en coche toda la familia cuando, no sabemos por qué... ...la puerta con ventanilla abierta por la que él se asomaba se abrió de repente... ...y el niño cayó a la carretera. No lloraba ni se movía y lillos de sangre salían de su nariz y oídos. En el hospital se diagnosticó fractura de la base del cráneo... ...y no nos dieron ninguna esperanza de vida. Ricardo permaneció en coma profundo durante varios días. Mi madre, que había perdido ya otro hijo de corta edad, hacía pocos años... ...no quiso separarse de él y no dejaba de orar. Por favor, señor, que no pierda a este hijo también. Haz un milagro. Mi hermano volvió en sí y al cabo de una corta con mala licencia volvió a ser un niño feliz. Como él, hay personas que sobreviven a accidentes o sanan de sus dolencias de modo imprevisto contra todo diagnóstico. Unos atribuyen estas curaciones milagrosas al azar, otros a su fe. Pero, ¿puede nuestra fe o nuestras oraciones contribuir a nuestra curación o a la de nuestros seres queridos? El doctor Jerome Grubman, profesor de medicina en la Universidad de Harvard, sostiene que la esperanza puede ayudar a combatir muchas enfermedades... ...y asegura que incluso cuando la recuperación ya no es posible, la esperanza sigue constituyendo una fuente de serenidad y de apoyo. Durante 30 años de ejercicio profesional ha estado verificando su tesis en sus pacientes. El doctor Grubman confiesa que durante mucho tiempo solo se interesó en las investigaciones de laboratorio, buscando soluciones científicas para la enfermedad. Sin embargo, le faltaba algo que solo aprendió mediante la experiencia. En su contacto directo con los enfermos, descubrió que la esperanza, esa fuerza interior para seguir luchando, no solo tiene un potente efecto sobre el estado psicológico, sino también sobre la fisiología. Como investigador, buscó una base científica que explicase esta evidencia y descubrió una auténtica biología de la esperanza. Hoy enseña que la confianza en la posibilidad de encontrar una salida es capaz de modificar la bioquímica cerebral que a su vez actúa sobre el resto del organismo. La esperanza nos cambia profundamente el espíritu y el cuerpo, dice. Grubman lamenta que los estudiantes de medicina salgan de las facultades muy bien preparados para todo lo que tiene que ver con la ciencia, pero ignorando que las cuestiones emocionales y espirituales también intervienen en los procesos curativos. Este científico está convencido de que la confianza puede resultar sanadora. En un sentido parecido, los estudios del Dr. Ira Bayok, experto internacional de cuidados paliativos para enfermos terminales, han demostrado que cuando el amor interviene en la experiencia del enfermo, aumenta el grado de serenidad y paz que éste necesita para luchar mejor contra sus problemas de salud. El amor tiene un tremendo poder sanador, y junto a la esperanza y al amor, también la fe tiene un gran poder frente al sufrimiento. La fe en un ser supremo que nos acompaña en nuestras pruebas puede aportar una serenidad y confianza en la adversidad de innegables beneficios terapéuticos. Si bien el diccionario define la fe como creencia, convicción y certeza, en la práctica la fe es sobre todo confianza, es decir, adhesión a una persona o a un proyecto sin que eso requiera comprensión plena de sus modos de acción. Un enfermo puede entregarse confiadamente en las manos de Dios, como se entrega en las manos de un médico, aun ignorando casi todo sobre sus intervenciones. En ese sentido, la fe hace posible lo imposible porque, incluso siendo humanamente vacilante e imperfecta, al abrir la puerta a la acción exterior, incluida la sobrenatural, permite que se opere en nosotros el más sutil y a la vez el más complejo de los milagros, alcanzar la paz del espíritu en momentos en que el cuerpo se desespera o dimite. La fe es mucho más que creer. Los demonios también creen y tiemblan. La fe es la confianza derivada del conocimiento y de la relación con un ser real. De la mano de Dios el creyente puede mirar al dolor a los ojos, porque entiende que, pase lo que pase, su creador está de su parte. Sabe que frente al mal toda explicación humana es irrisoria y que aquí y ahora solo se imponen la resistencia, la solidaridad, el cariño y la esperanza. Confiar, aunque no resuelva nuestros males de momento, aporta la esperanza en su solución definitiva más allá de la muerte en la eternidad. Durante mucho tiempo, la comunidad científica consideraba irrelevante la religiosidad de los pacientes con respecto a su salud. Ahora, un creciente número de estudios científicos ha confirmado los efectos saludables de la espiritualidad en general y de ciertas prácticas religiosas en particular. Entre ellas destacan la creencia en una divinidad providente, la adopción de un régimen de vida sano, la práctica de la oración o de la meditación, la lectura de libros inspiradores y el apoyo espiritual de la comunidad de fe. La dimensión espiritual no es algo reservado a unos cuantos, forma parte de nuestro ser. Está demostrado que la religión práctica alivia el estrés y la depresión, contribuye a una vida sana sin dependencias, aporta satisfacción personal y estabilidad familiar, potencia el bienestar y el optimismo y da sentido a la vida. Cuando la dimensión espiritual del que sufre se encuentra debidamente atendida, esto suele aportarle paz y serenidad en medio de la tormenta emocional que conlleva todo trauma. Además, el creyente practicante tiene a menudo la ventaja de poder contar con un entorno solidario, tanto a nivel familiar como comunitario, que le evita caer en el sentimiento de soledad, uno de los peores agravantes de muchas enfermedades. La Biblia, al igual que el Corán y los demás grandes libros religiosos de la humanidad, habla de milagros. Sin embargo, los milagros son desconcertantes por naturaleza. Imaginemos que nos han localizado un tumor y acabamos de recibir un sobre con los resultados de la biopsia. Una oración espontánea se nos ocurre, Señor, que no sea cáncer. ¿Sería concebible que Dios cambiara las cosas para responder a nuestro fervoroso deseo? ¿En qué sentido? Si el análisis indica que tenemos cáncer, ¿puede una simple oración cambiar la realidad? Si el análisis da positivo, ¿cómo puede hacer Dios que no sea así? Si para restaurar nuestra salud interviniese respondiendo a nuestra oración, ¿sería justo? La experiencia de Daniel, salvado del foso de los leones, es impresionante, pero es puntual. La historia certifica que la inmensa mayoría de cristianos condenados a los leones en los circos romanos fueron devorados. Los tres amigos de Daniel se salvaron del horno de fuego milagrosamente, pero no así millares de judíos en las cámaras de gas nazis. Dios no suele alterar las leyes de la naturaleza ni para favorecer a los que lo aman ni para castigar a los que lo rechazan. El sol sale igual sobre buenos y malos y la lluvia cae de la misma manera sobre justos e injustos. Hoy observamos en algunos sectores del mundo religioso cierto resurgir del deseo de milagros y en especial de curaciones. Sin embargo, ahora y siempre, los milagros genuinos e indiscutibles son escasos. Todos conocemos a alguna persona de vida ejemplar, de profunda espiritualidad, que a pesar de sus oraciones y de las de su entorno sigue enferma o muere. En realidad, todos enfermamos, sufrimos y morimos de un modo u otro. Y hace falta mucho más talante para soportar bien una larga enfermedad que para vivir en salud. Las insinuaciones que encierran las explicaciones de los que pretenden que todo es cuestión de fe son terriblemente destructivas. Antes de aspirar al beneficio aparente de los milagros, debemos preguntarnos si es conveniente focalizar nuestras esperanzas de curación por ese camino. Algunos puntos a tener en cuenta podían ser Primero, una fe que todo lo espera de los milagros suscita expectativas engañosas. Segundo, la excesiva confianza en los milagros puede contribuir a relajar el sentido de la responsabilidad personal. En tercer lugar, la afición a lo espectacular puede ser peligrosa, porque puede llevarnos a prácticas esotéricas de origen dudoso. Cuarto, la sed de milagros puede hacernos víctimas de manipulaciones peligrosas. Quinto, la sed de milagros no deja ver la acción constante de Dios en la vida de cada día. Y sexta, la sed de milagros puede obstaculizar nuestra percepción de la realidad. Por eso, el milagro más importante es el que se produce dentro de nosotros, cambiando nuestra actitud ante lo que nos pasa. Hay creyentes que argumentan que en tiempos bíblicos Dios hacía milagros a través de hombres y mujeres, especialmente devotos, y arguyen que si fuéramos como ellos, podríamos hacer lo mismo que hicieron ellos. ¿Es válido este razonamiento? Si hacemos la lista exhaustiva de los milagros relatados en la Biblia y la dividimos por el número de años de historia que ella cubre, nos daremos cuenta de que los prodigios también fueron muy escasos en aquellos tiempos. Cuando Jesús nos enseña a pedirle a Dios que intervenga, nos recuerda que debemos pedir que se haga su voluntad, es decir, abriéndonos a todos sus medios de acción. Hay un episodio en el libro de los reyes que nos pone en guardia frente a la conveniencia de pedir a Dios curaciones que no entran en sus planes. Esa historia nos enseña que la vida tal cual se nos ofrece puede ser preferible a la que nosotros quisiéramos, porque nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene. El rey Ezequías suplicó a Dios por su curación y su vida fue prolongada 15 años. Pero aquellos fueron los peores años de su vida. A todos nos atraen los milagros, pero nadie nos promete la liberación de nuestros achaques por esa vía. Hasta la fecha, la tasa de mortalidad de todos los beneficiarios de algún milagro es del 100%, y la de los mejores creyentes es también la misma. Sin embargo, que no nos convenga obsesionarnos buscando la curación por medio de milagros no significa que la oración no sea necesaria. La oración ocupa un lugar central en nuestra vida espiritual porque nos pone en contacto con la divinidad. Es un momento de profunda comunión en el que, aunque falten las palabras, la relación y la escucha tienen lugar en el silencio. Su finalidad no es hacer cambiar a Dios, sino dejarnos cambiar nosotros. La oración nos permite comprender mejor nuestras circunstancias, ver con mayor claridad cuáles son nuestras opciones y escoger nuestras alternativas de un modo más sabio, dejándonos guiar por la voluntad divina. En el plan divino ideal, el milagro no cuenta. Dios prefiere que aceptemos sus propuestas que intervenir para rectificar nuestros errores. Antes que la curación milagrosa de una enfermedad, preferiría el abandono de las prácticas malsanas que la han causado. Más deseable incluso que una resurrección que prolongase algunos años la duración de nuestra vida en este mundo mortal, sería sin duda adquirir la seguridad de la vida eterna. Aunque Dios es capaz de sanarnos de modo milagroso, es importante tomar conciencia de que sólo lo hace en ciertas ocasiones, por razones que nosotros ignoramos. Pero hay algo, sin embargo, que está dispuesto a hacer siempre, y es acompañarnos en nuestro dolor, recordándonos la vida mejor que nos tiene prometida. Los creyentes tenemos la ventaja de sabernos acompañados en nuestro sufrimiento, lo que puede aliviarnos mucho más que saber por qué sufrimos. Porque como dijo Claudel, Jesús no vino para explicar el sufrimiento o para evitarlo. Vino para llenarlo de su presencia. Vino para llenarlo de su presencia.